... Abrir la puerta con el móvil ya es una realidad. Lo han hecho posible estos chicos sevillanos, los creadores de la llave digital. Esas llaves digitales te permiten abrir la cerradura con un código único. Es como si cambiásemos la cerradura cada vez que abriésemos la puerta. Lo ha logrado con el desarrollo de este dispositivo al que han denominado Lockhart. Se instala sobre cualquier cerradura convencional. Apretando tres tornillos se instala en apenas un minuto. El resultado, una cerradura electrónica controlada por una app con la que se generan esas llaves digitales. Unas llaves que podemos crear al momento y enviar a la persona a la que queramos permitir el acceso a nuestra vivienda. Cuando tú mandas esa llave a la cerradura, la cerradura se comunica con nuestro servidor, comprueba que la llave es válida y si es válida te permite abrir la puerta. Lo que hace es generar ese código de una manera totalmente aleatoria y que no hay manera de interceptarlo. El sector del turismo vacacional es su mercado inicial. Dos millones de puertas solo en España. ¿Por qué? Porque las personas que tienen una alquilera en la playa tienen que estar desplazándose para entregarle las llaves al inquilino que va a acceder. También es un problema la seguridad. Ellos no saben si el usuario ha hecho copia de las llaves o no. Por ejemplo, van a estar de lunes a viernes, pues solo podrán acceder de lunes a viernes de la semana X del año y a partir de esa semana esa llave ya es inválida. Su objetivo, llegar a los 50 millones de puertas que abren las casas españolas, porque han creado un tipo de llave para cada situación. Existe una llave periódica para personas que accedan regularmente a tu domicilio, como puede ser personal de la limpieza. Lockhart surgió de un premiado proyecto fin de carrera de uno de los socios y ahora, para llegar al mercado, cuenta con el apoyo del programa Minerva de Emprendimiento Tecnológico, que impulsan Vodafone y la Junta de Andalucía. Eso sí, que es llegar a las puertas del éxito empresarial.